¡Suscríbete al canal! El pequeño adelanto de las skins in-game Yo por mi parte me voy despidiendo Espero que os guste Si es así, dejen vuestro like, vuestros comentarios Cualquier duda o leere de las skins Si os vale el canal y mi contenido podéis suscribiros Si os interesa ojear alguna que otra cosa Podéis ojear la descripción del vídeo por si encontráis el enlace de utilidad Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!